Hola, muy buenas. Vamos a aprender a usar Genially, un poco como os comentaba en la clase. Vemos que una vez que entramos dentro de la aplicación, pues tenemos aquí una serie de posibilidades. Podemos elegir hacer presentaciones, dosieres, imágenes interactivas. Nosotros vamos a elegir la opción de e-poster. En realidad, Genially, desde cada una de las opciones que usas, luego puedes convertir un poco en lo que quieras. Vemos que nos ofrece una serie de posters ya predefinidos, que podemos luego cambiar, pero nosotros vamos a elegir uno en blanco para poder editarlo desde el principio. Una vez hecho esto, pues vamos a entrar un poco a la edición del poster y vamos a ver cuáles son las características principales que luego tenéis que explotar cada uno en vuestra casa. Bueno, primero, lo más importante es cambiar el título para que no nos quede esto en blanco. Y vamos a poner Plato. En este caso vamos a elegir el uno de Platón y el nombre sería Plato. Vemos que aquí a la derecha tenemos una barra de herramientas donde vemos primero la página inicial y si queremos añadir una página nueva, pues simplemente le tenemos que dar a este icono de más y nos saldrá una segunda página. Cada una de las páginas también se puede nombrar. Vamos a llamarla. En este caso, bueno, no hace falta nombrarla. Vamos a trabajar ya con la que tenemos. Primera cosa, podemos cambiarle el tamaño. Muy sencillo. En el icono de Settings es donde tenemos las opciones fundamentales para el diseño. Lo primero que tenemos que hacer es, este es el tamaño actual, ancho y alto. Vemos que es vertical porque el ancho es menor que el alto. Y podemos mantener que este ratio sea fijo. Así que si aumentamos el ancho a 2000, por ejemplo, pues la ratio va a permanecer y también se nos va a cambiar el alto. Muy bien. Bueno, vamos a elegir un fondo. Yo voy a elegir, como tengo el trabajo de Platón, pues voy a elegir una imagen de Platón. Para eso he ido a buscar antes a Wikimedia Commons. Sabéis que tiene que ser sin derechos de autor. Wikimedia Commons es una fuente muy buena para ello. Y entonces he elegido esta imagen. Me la he descargado en mi ordenador. Y entonces una vez vuelto a Genially, en Background, simplemente le doy a subir una imagen. Pico en este icono y busco allí donde la tenía guardada. Para ello me he creado una carpeta en el escritorio que he denominado Genially Plato. Y aquí pues tengo la imagen que quiero subir. Inmediatamente, si le doy a usar como fondo de pantalla, pues ya tengo... Tarda unos segunditos en cargar y ya tendré cargada la imagen como el fondo de pantalla. Otra de las opciones que tengo es usar un color fijo al fondo de pantalla. Y luego meter imágenes. Bueno, pues esto es opcional. Si queremos que el fondo de pantalla se aplique a todas las diapositivas, pues simplemente le tenemos que dar aquí. Bueno, esto sería... A mí no me gusta. Me parece un poco aburrido, ¿no? Si tienes diferentes páginas, tener un único fondo. Pero bueno, esto es opcional de cada uno. Bueno, una vez que tenemos esto, pues evidentemente hay que empezar a meter información. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es poner un título o algo de texto. Si le damos al icono de texto, nos van a salir varias posibilidades. Título, subtítulo... En este caso, como quiero poner un título, pues le doy aquí y veis que me aparece en pequeñito aquí una imagen. Como quiero trabajar con... Bueno, pues simplemente, como ya está, cambio el tamaño de fuente. Voy a poner 110. Incluso podría elegir los píxeles, 200, para que se fuera una cosa grande. Y evidentemente, pues como cualquier editor de texto, me permite... Uy, ¿qué pasa aquí? Me permite, pues cambiar color, tipo de fuente, etcétera, ¿no? Esto es más que evidente. Pues el naranja seguramente sea visible. Le pongo negrita. Y encima, pues elijo este color, ¿no? Intentad que no usar... Intentad no usar muchos tipos de fuente diferente. Porque si no, el trabajo, pues no queda... No queda bonito. Veis que yo es que ojo aquí la parte inferior izquierda, porque me parece que es donde más espacio hay. Bueno, cualquier elemento que yo meta en el Genially, veis que aparece arriba esta manita. Eso significa que le puedo agregar un link. Entonces, imaginemos que... Bueno, pues yo quiero poner ahí una... A partir de... Quiero linkar en el título, en la entrada de la Wikipedia, donde aparece la vida de Platón. Bueno, pues yo simplemente le daría aquí. Y siempre que aparece un link, tengo cuatro opciones. To blip, que significa que va a ser una pantalla emergente dentro del propio póster. A window, que significa que se me va a abrir como otra página paralela. Go to page, quiere decir otra página o otro póster dentro de estas páginas que vemos aquí a la derecha. El menú este que veíamos aquí. Y un link, quiere decir que me va a abrir una página externa. Bueno, podemos elegir lo que nos consideremos más oportuno. Yo lo voy a hacer ahora con un link, ¿vale? Entonces, tendré que poner aquí, pegar la URL del link. Para eso tengo abierta la página de la Wikipedia. Y en este caso, me doy cuenta que está en español. Tengo la página de la Wikipedia de Platón en español. Elijo el idioma que estamos haciendo el póster, que es el inglés. Y se me abre este enlace. Pues copio y pego. Control-C, Control-V. ¿Quiero ver cómo ha quedado? Bueno, pues tan sencillo como le he dado a preview. Y ya tengo, pues, mi póster de Platón. Aquí, bueno, según está en este momento, inmediatamente, en el momento que yo le pico aquí, se me abre la página como enlace externo. Ya está bien, ya está correctamente, ¿no? Bueno, pero claro, evidentemente esto me parece pobre, ¿no? Pues vamos a, yo qué sé, vamos a ponerle ahora, nos gustaría que se nos abriera una otra página. Bueno, pues tenemos que meter un elemento que sea interactivo. Pues en este caso, por ejemplo, vamos a meter uno de los recursos que tenemos aquí, una forma. O un botón. Vamos a elegir un botón. Pues aquí nos ofrece diferentes botones. Play, el de más, el de YouTube. Hay miles de ellos, ¿no? Un número, una forma. Vamos a elegir una forma, a ver qué pasa. Me gusta. Como hemos cogido el naranja, pues cojo esta forma naranja. Claro, es enorme. Lo voy a poner más pequeñito. Por ejemplo, aquí. Y claro, le pongo un texto para que sepamos lo que vamos a meter. Cambiamos el título. Cambiamos el texto, que sería aquí a Plato in the Art. Si quiero ver la... Bueno, pues evidentemente cambio aquí el tamaño. Lo pongo en 55 píxeles, por ejemplo. Y los pongo junto al elemento que he marcado como interactivo. Muy bien. Entonces, ahora, otra vez tengo que volver a hacer el mismo procedimiento. En el botón de interactividad, en este caso elijo otra página. Entonces, tienes que elegir una página con la que conectarte. No tengo esa página, tengo que crearla. Entonces, voy a crear esa página nueva. Puedo, una vez más, elegir un tipo de página. Me da varias opciones aquí, muchas de ellas. O puedo elegir una página en blanco. Yo voy a elegir una página en blanco. A ver si acaba de cargar. Aquí. Correcto. Elijo una página. Y ya tengo en mi Genial dos páginas. En esta página quiero meter una. En vez de hacerlo como background, como he hecho antes, quiero meter directamente una imagen. Para eso voy a coger una de las fotos que he escogido, que sería la imagen del cuadro de Rafael de la Academia. Donde aparece Platón y aparece Aristóteles y todos los importantes personajes de Grecia. Como veis, una vez más, en este caso lo hago con una búsqueda de Google. Herramientas etiquetadas por reutilización. Ya sabéis hacerlo. Entonces, abro la imagen en una pestaña nueva. Y cojo el link. Me la descargo mejor. Me la descargo. Me la descargo en total, en la resolución máxima. La guardo en la carpeta que he creado en el escritorio. A efectos de hacer el Genialy. Hay que hacer todo esto siempre ordenado para que no me cree problemas. A ver si voy a arrancar la descarga. Y si no, le damos a guardar como. Que también nos sirve. Y lo vuelvo a guardar en la misma carpeta. Y una vez más, en este caso, imágenes. Elijo la imagen desde mi ordenador. La subo. Y ya la tengo. Y la arrastro a la página. Claro, al no ser un fondo de pantalla, pues tengo que adecuar el tamaño a la propia página. Bueno, veis que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ponerlo de fondo o no. Bueno, aquí puedo cambiar el tamaño de la página, como hemos hecho antes, para que me cuadre perfectamente con el... Para eso, mira. Bueno, podríamos hacerla más estrecha. Y eso. No me voy a hacer esto ahora. Vale. La última de las cosas. Claro, volvería a la página inicial. Recuerdo lo que queríamos hacer. En este link. La interactividad. Ir a una página. Y te daría para elegir la página 2. Las seleccionas. Y ya te iría a la página 2. Las aguardar. Bueno. Para acabar ya. Para que veáis todas las posibilidades que tiene, que son muchísimas. Y en él, y de verdad no podemos hacerlas todos en un vídeo. Simplemente quiero que veáis cómo insertar un vídeo directamente de YouTube para que aparezca reproducido aquí. Imaginemos que hemos elegido un vídeo de YouTube. Este, por ejemplo, nos ha gustado. Hemos visto que el tamaño no es muy grande, que explica muy bien la vida de Platón. Y queremos insertarlo en nuestro Genially. Tan simple como darle a este botón aquí que se llama Embed. Que en español sería insertar. Entonces, tenemos que coger un código que nos aparece en el propio vídeo de YouTube. Esto lo podemos hacer en muchas herramientas. Genially también nos lo permite. No simplemente es poner un link, sino directamente que se reproduzca el vídeo de YouTube en nuestro... En este caso, en el Genially. Bueno, cuando estamos en YouTube, en compartir, nos van a dar varias opciones. Veis aquí que aparece en Twitter, Facebook, no sé qué. Y aparece insertar. Esta es la clave. Aquí nos sale un código, aquí a la derecha, que incluso podemos modificar algunas cosas. Podemos empezar en cero o podemos empezar en el minuto que nosotros consideramos. Si dijimos que tenemos un vídeo de 20 minutos y queremos empezar en el 16, pues incluso lo podríamos modificar. Bueno, el caso es que cogemos este código, copiamos el código, nos volvemos al Genially y pegamos el código aquí. Le damos aquí y en un principio ya tenemos aquí un enlace directamente del propio YouTube en el cual en nuestro Genially vamos a poder reproducir... Bueno, como lo he hecho así de prisa y corriendo, pues evidentemente no cuadra porque nos tapa la foto de Platón. Esto hay que hacerlo con un poquito más de cuidado. Cosas muy a tener en cuenta, recuerdo, tipo de letra, no escoger 20.000 tipos de letra, colores, ser prudente también, esto no es un festival, usar un fondo de pantalla adecuado al tema que estoy tratando, etc. Y evidentemente, pues poner toda la información que he hecho en mi resumen y un poco cómo he planificado mi Genially. Si le damos a Preview, pues vamos a ver cómo queda en este momento, hasta este momento mi Genially. Bueno, yo cambiaría muchas cosas de cómo está, ¿no? ¿Ves? Que le puedo dar directamente al Play desde YouTube, etc. Una vez que lo tengamos, le damos a Guardar y bueno, ya está guardado, tiene los dos tics, quiere decir que ya está guardado. Y si lo queremos compartir, pues lo podemos compartir en una red social o a través de un link. Lo que vais a hacer conmigo es coger el link, lo copiáis y me lo vais a mandar por correo electrónico. Me lo mandáis a mi correo electrónico, ya sabéis cómo se hace, ponéis vuestro nombre, vuestro curso y me mandáis el link con un saludo y un poco especificando qué es lo que habéis hecho. ¿De acuerdo? Pues muy bien, con esto acabamos el tutorial. Espero que haya sido útil.